Para indagar hasta el fondo en la trama rusa, el fiscal especial, Robert Mueller, amplió sus investigaciones a un periodo aún más largo, según informa Bloomberg News. Abarca la adquisición de apartamentos en el Trump Tower de Soho y otros edificios por parte de compradores rusos. El concurso de Miss Universo en Moscú y la venta de una mansión en la Florida al miembro de la oligarquía rusa, Dmitry Revolovik. Aquí va más allá simplemente de una financiación o de una simple infiltración a la campaña de Hillary Clinton. Aquí estamos hablando de cuentas en el exterior, de paraísos fiscales, estamos hablando de manejo de dinero. El asesor especial Mueller aparentemente estaría interesado en conocer más sobre el vínculo con Aras Agalarov, un multimillonario ruso quien pagó a Trump 20 millones de dólares para llevar el concurso de Miss Universo a Moscú en el 2013. Agalarov fue noticia hace poco cuando se informó que su hijo Emin arregló una reunión entre una abogada rusa, el hijo mayor de Trump, su yerno Jared Kushner y su ex jefe de campaña Paul Manafort en el Trump Tower de Nueva York. Este analista dice que se busca determinar qué tan antigua es esta relación entre Trump y los rusos. Trump estaba buscando quién le financiara sus proyectos. Es una persona que anteriormente ha tenido problemas en buscar financiación aquí dentro de Estados Unidos. Entonces lo que hizo fue acercarse a los rusos. Al preguntársele si había vendido condominios a rusos dijo... Es posible, quién sabe. Declaró además al New York Times que Mueller cruzaría la línea roja si investiga sus finanzas. Por su parte, su abogado dijo, Esas transacciones, en mi opinión, van más allá del mandato del asesor especial. Están relacionadas con las elecciones del 2016 o cualquier presunta colusión entre la campaña de Trump y Rusia. Y más importante, van más allá de cualquier estatuto de limitaciones impuestas por el código de este país. La Casa Blanca dice que Donald Trump no tiene intenciones de despedir a Mueller de su cargo y que la investigación debería concentrarse en la posible intromisión rusa en las elecciones norteamericanas. La ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vinicius, Unición.